Amigos del canal, acá les muestro estos tres tubos de PVC, uno de media pulgada o de 21 milímetros, el otro de tres cuartos o también de 26.5 milímetros y el tercero que es de una pulgada o 33 milímetros. ¿Cómo hacemos para unir el de media pulgada con el de tres cuartos o el de tres cuartos con una pulgada? Si vemos que esta tubería que es para agua, clase pesada de PVC, de un diámetro al diámetro siguiente, no entran. Tanto el de media y el de tres cuartos como el tubo que de tres cuartos sale una pulgada. Si lo hacemos así, vemos que no entra exactamente el tubo. ¿Cómo lograr esto para no utilizar uniones sin represión? Bueno, solamente lo que podemos aplicar para esto es algo muy fácil y sencillo de hacer. Lo podemos hacer a fuego directo o con un calentador especial o con un llama gas. Entonces, así como ven en el video, esto si no lo calentamos no vamos a poder unirlos. Lo que hacemos es con una pistola de calor, calentamos lo que es el tubo, verificando más o menos que la pistola no tenga una temperatura muy elevada y luego de eso ya procederemos a calentar el tubo hasta que esté a una temperatura indicada. Procederemos ya a introducirlo en el tubo de media pulgada a la tubería de tres cuartos. Así logrando hacer que el de tres cuartos funcione como campana y el de media funcione como un tubo espiga, esa parte donde se ha calentado, para poder hacer un correcto embone sin tener que utilizar lo que es uniones. Solamente lo que se hace es se lija, lijamos un poco el tubo y luego ya procederemos a echarle pegamento para hacer el debido pegado. Esta es una técnica que podemos usar en nuestras instalaciones para ahorrarnos las compras de lo que es uniones simple presión. Inclusive este mismo método lo podemos utilizar utilizando o haciéndole hilo a nuestros tubos para que también poder usar cinta teflón y hacer otro sistema distinto, no con las tuberías. En el caso de la tubería de tres cuartos con la de pulgada, vemos que pasa el mismo sistema. Si cortamos la tubería, un pedazo con otra tubería no va a meter. ¿Por qué? Porque como es una tubería de clase pesada, las paredes son muy gruesas, entonces para poder hacer un correcto embone lo que tendremos que hacer es calentar el tubo para luego proceder a hacer el mismo procedimiento que hemos aplicado anteriormente. Los invito a suscribirse al canal Construct Regic y compartir el contenido y activar la campanita para que reciban las notificaciones. Poco a poco vamos creciendo, espero que los videos les gusten, sean de su agrado y puedan así compartir contenido para seguir creciendo. Esta es una forma de cómo poder ahorrarnos, de comprar o poner demasiados accesorios, simple presión para pegarlo. Simple presión para pegar.